Hola caprichosas, el vídeo de hoy va en relación con otro vídeo que grabé hace no sé cuánto tiempo en el que os decía cómo cambiar los bolillos cuando se nos están acabando evidentemente para no hacer nudos y en ese vídeo os decía que yo si podía evitarlo metía los hilos dobles, es decir, en este patrón lógicamente los bolillos que antes sacaban son los que llevan los guías porque además es un hilo muy gordo y a pesar de que tenga mucho hilo devanado en los bolillos llega un momento que se terminan porque el hilo es muy gordo y hay menos metros de los que nosotros nos creemos entonces, os voy a explicar cómo he cambiado los bolillos que aunque han sido poquitos los que he tenido que cambiar sí que es verdad que algunos sí que lo he tenido que hacer en primer lugar, si se me acaba un guía, evidentemente lo que hago es un cambio de guías en la parte inferior del cuadro que tenéis explicado en un vídeo que ya tenéis colgado en mi canal de Youtube lo primero que hago es eliminar o cambiar el guía hacia una zona en la que luego tenga fácil acceso de cambiarlo y luego dependiendo de la circunstancia o del punto en el que nos encontremos lo hago de una manera o de otra vale, en este caso voy a hacer el vídeo aunque me queda ya muy poquito y seguramente me llegaría el bolillo para terminar la labor, pero para que lo veáis porque yo creo que es una cosa muy interesante voy a cambiar este bolillo, repito, me queda muy poquito hilo con lo cual seguramente me daría opción a terminar el trabajo pero bueno, cojo otro bolillo, lo cuelgo en un alfiler auxiliar, da igual donde lo coloquéis y lo pongo al lado del bolillo que tiene poco hilo vale, tengo muy... aunque no se vean los movimientos como es un punto de tejido simplemente son todo vueltas de... son todo cruces de cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta, cruz vale, aquí tengo los guías y voy a ir arrastrando este bolillo al lado del que tiene poco hilo de manera que en un tramo voy a llevar tres bolillos en la primera vuelta voy a llevar el bolillo que llevo, no sé cómo llamarle el bolillo que voy a cambiar, le voy a llevar con el segundo bolillo del par es decir, este de la izquierda, de la derecha, perdón, le voy a trenzar solo y estos dos les voy a trenzar juntitos es haciendo un cruce de cruz, vuelta, cruz, vale continuaría trabajando normal este hilo hay que irlo ajustando mucho, mucho porque es muy gordo y además ya os lo he explicado que llevo dos hilos distintos con lo cual hay que ir tensando para que esas dos hebras vayan tejidas a la vez volvemos al par, o al cruce donde tengo tres bolillos en el primer cruce dejé el par de la derecha cruzado solo y el, perdón que tengo un jaleo con pares y bolillos, es terrible, perdonadme en el primer cruce, crucé el bolillo de la derecha sola y el de la izquierda fue cuando crucé los dos bolillos juntitos pues en este caso, en la segunda vuelta voy a alternarlo de manera que en el siguiente cruce voy a cruzar el bolillo de la izquierda solo y el bolillo que tenía a la derecha voy a juntarlo en dos es decir, voy a ir alternando y ese par, ese bolillo que llevo a mayores una vez lo voy a tejer con el bolillo de la derecha y otra vuelta lo voy a tejer con el bolillo de la izquierda de manera que me quedaría cruz, vuelta, cruz igual pero alternando ese bolillo que tengo a mayores porque es el que voy a quitar metería en este caso el par y nos volveríamos a encontrar en la misma situación si os dais cuenta, en esta vuelta anterior pasan estos dos bolillos juntos estos dos bolillos juntos es un bolillo que va a quedar dentro del cuadro y otro es el que he metido a mayores para luego retirar el bolillo que tiene poco hilo pues ahora vuelvo a alternar es decir, el bolillo de la derecha le tejo solo para separar esas dos pasadas de hilo porque llevo un bolillo a mayores este le tejo solo y el bolillo que lleva a mayores le vuelvo a tejer con el bolillo de la izquierda de manera que vamos alternando en el tejido el bolillo que estamos metiendo a mayores entonces para cambiarlo lo estamos alternando unas veces dentro de su mismo par unas veces va a ir con el bolillo de la derecha y otras veces va a ir con el bolillo de la izquierda tejemos en mi caso, como el hilo está mezclado y queda jaspeado se disimula también mucho más tengo esa ventaja por otro lado pero bueno, probad hacerlo porque va a quedar mucho mejor os dais cuenta como ahora que me vuelven a tocar los tres bolillos juntos aquí los tengo los dos tejidos a la vez y este le tengo solo pues le vuelvo a alternar de manera que este, que es el bolillo que llevo a mayores le tejo con el primer par de la derecha y venimos bueno, aquí tengo una unión de guías voy a parar el vídeo para hacer esta mitad y seguir tejiendo ese cachito para que veáis luego como le retiramos vengo en un momento bueno, pues ya estoy aquí ahora mismo me toca hacer una unión de guías que tengo que poner unos alfileres de estos grandotes porque el hilo es terriblemente gordo y me tira mucho del trabajo y vamos a continuar hacia el lado donde hemos metido nuestro bolillo se identifica perfectamente porque tenéis que daros cuenta que son, en vez de dos bolillos lo que lleváis en el cruce de cruz-vuelta-cruz llevamos tres aquí si os dais cuenta llevamos la parejita o los dos bolillos en el bolillo de la derecha y el de la izquierda le tejimos la vuelta anterior solo pues le volvemos a alternar es decir el bolillo que llevamos a mayores pasa al bolillo de la izquierda y tejo el de la derecha solito de manera que voy tejiendo el punto de tejido pero voy alternando ese bolillo que llevo a mayores unas veces unas veces lo tejo con el bolillo que me queda en la derecha del cruce y otras veces lo tejo con el bolillo que me queda a la izquierda del cruce aquí tenemos otra unión de guías volvemos a separar muy bien y seguimos trabajando y ahora os explico donde yo lo cortaría donde dependiendo de donde lo tengamos empezado lo cortaría o más arriba o más abajo volvemos a la misma situación soy una pesada porque me gusta mucho repetir las cosas aquí tenemos los tres bolillos trabajados de manera que aquí tenemos los dos que van juntitos y este que en la vuelta anterior le hemos tejido solo les alternamos chicos el bolillo que pasaba a ser la pareja completa ahora pasa a la parte izquierda y le tejemos normal voy a rematar ya hasta donde me toca quitarle para que así lo veáis y luego os explico una cosita muy sencilla nos vuelve a pasar lo mismo le tenemos en este caso a la derecha y ahora le separamos y le tejemos con el bolillo de la izquierda por eso muchas veces me decís y donde saco un bolillo como cambio este bolillo es que yo dependiendo de la zona del encaje donde me encuentre y dependiendo del punto que esté haciendo y hacia donde vayan los bolillos yo los cambio de una manera o de otra no los cambio siempre de la misma manera por eso es muy difícil explicaros porque con cada encaje puede haber un montón de posibilidades a la hora de cambiar los bolillos bueno volvemos a la última vez que lo vamos a hacer aquí tenemos los dos bolillos juntos y el bolillo que está separado cuando les alterno les cruzo y ahora os explico lo que quería deciros arriba vale aquí les volvería a alternar para la hora de salir y ahora os explico lo que quería vamos a ver pero en este caso el bolillo que voy a quitar está muy al principio del punto de tejido entonces lleva bastante tramo como para que en este momento quite el bolillo que he metido no que he metido el que quería quitar es decir yo tengo tres bolillos en estas circunstancias este es el bolillo que quería quitar y este es el que he metido entonces directamente retiro hacia atrás el bolillo que yo quería quitar porque tenía poco hilo y seguiría trabajando con los dos con los que me corresponden en este caso como lo he metido muy al principio del cuadro simplemente al finalizar el cuadro directamente lo corto pero si yo lo metiese por ejemplo en este alfiler que queda es el último de las parejitas que nos toca incorporar después nos toca la unión de guías y después sale en este caso yo ese bolillo que he metido a mayores para quitar el que tiene poco hilo lo arrastraría por el cruce de estrella en este caso le arrastraría al siguiente cuadro y es aquí donde lo sacaría no podemos sacar un hilo que viene tan directo como el punto de tejido habiendo pasado uno, dos y tres alfileres y sacarlo porque seguramente no se escape pero para aseguraros de que queda totalmente incorporado al tejido si lo metéis muy cerquita de donde ya le toca saclir da igual que luego vaya un punto de un cruce de estrella un milano normal un punto de la virgen me da igual ese bolillo le arrastra o le arrastro y le sacaría en el cuadro siguiente en este caso que yo os he explicado como está colgado al principio del todo de un cuadro le veis que está en el segundo alfiler como está colgado muy arriba le he tejido prácticamente todo el rombo y ahí sí que le voy a sacar bueno este hilo es el que acabamos de colgar este que tiene aquí los rabetes este es un hilo que está para cortar después de haberle incorporado que le tengo en el mismo caso y en alguna zona del encaje lo que pasa que ya la verdad que tampoco me acuerdo y como no se nota nada he hecho lo que os he dicho meterle por el rombito atravesar el cruce de estrella y sacarle por el cuadro siguiente es decir cada cada circunstancia que nos encontramos las vamos a rematar de una manera o de otra en mi canal de youtube tenéis no sé si son cuatro o cinco vídeos donde os explico cómo sacar los bolillos que tienen poco hilo en el punto de torchón en las hojitas de guipur en las cadenetas no sé si tengo algún algún vídeo más quiero decir cada circunstancia y cada tejido eliminamos los bolillos de una manera lo único que se trata es de engañar al ojo y de que se note lo menos posible voy a acercaros muy cerquita porque esta es la zona donde hemos llevado un bolillo a mayores y os vais a dar cuenta como no se nota absolutamente nada repito que en mi caso al ser un hilo jaspeado también disimula mucho más pero si os dais cuenta el punto de tejido ha seguido su forma sin llevar dos hebras a mayores notándose en el tejido ir alternando ese bolillo pivotándolo una vez para la derecha y otra vez para la izquierda y como veis queda fabuloso así es que esta puntilla me está dando un montón de opciones de vídeo para enseñaros y yo sabéis que cada cosita que creo que es interesante os la voy a grabar el siguiente vídeo ya va a ser el remate de esta puntilla así es que nos vemos en el siguiente vídeo caprichosas